Hola nuevamente, soy Ana Cerón. En Cápsulas Pasadas te platicaba de que la gente me preguntaba cómo empezar a sentir, cómo aquello de ser creativo, cómo poder vivir en el ahora, el erotismo. Y una de las invitaciones que yo hago es a leer el libro Iconos de Placer. Cada parte del cuerpo te dice qué se siente sentir. ¿Qué pasaría si la lengua te dijera lo que ella siente mientras repta una piel o decide besar otra lengua? Aprender a comer un higo. Un higo puede ser tan esencialmente sensual para que a la hora de besar al otro puedas buscar no los filamentos de la fruta, pero sí la textura de esta en la boca del otro. A la lengua también le gusta lo fresco y le gusta el vino. Le gusta hablar, charlar, aunque no tenga todo sentido, pero el sentido que busca es el sentido del placer por una piel. Descúbrela. Hablamos, pero también la lengua se hizo para sentir. Un duelo de miradas. ¿Cuántas veces podríamos desvestir y hacerle el amor a nuestra pareja sin tocarla? Poniendo la nerviosa solo por la manera en la que estamos observando. Cuidado, señoras y señores, no siempre es tocar. Una mirada puede acariciar de una manera más profunda, más íntima y más seductora que los diez dedos juntos. Los pies también tienen una conversación y tienen algo que decir. Las piernas, la espalda, los frutos y también una gota de sudor que recorre un cuerpo. Sí, una gota de sudor que tú y yo en la ciudad, tal vez en lo cotidiano, pensamos que es terrible por el calor. Ah, deja que ella te platique cómo se divierte mientras recorre el contorno de una piel y llega hasta un tobillo que se rinde ante ella. Descúbrelo. El libro es Iconos de Placer y escríbeme. Platiquemos de ello. Platícame y dime qué se siente cuando la imaginación te invita a ser su cómplice. Yo, yo te invito a sentir. El libro también, la decisión es tuya. Soy Ana Cerón, mi oficio es erotóloga y te espero en la próxima cápsula, hablando de placer y del cuerpo. ¡Suscríbete al canal!